Vamos a hablar del césped, que es un tema que siempre nos mantiene atentos, porque todos queremos tener un césped lindo, sano, brillante, y a veces no hacemos lo que corresponde, o queremos que sí, pero nos falta algo. Mucha gente dice, riego, pero le falta agua, o no llega el agua. Fertilizo, pero no noto que la fertilización le haga algo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo que puede estar pasando es que abajo del césped haya una capa de musgos de césped ya seco o de malezas, y esa capa, aunque sea finita, impide que llegue el agua, impide que lleguen los nutrientes, impide que lleguen los fertilizantes. Tira un fertilizante y no llega. ¿Por qué? Por esa capa. Les voy a mostrar para que vean. Hay que acercarse en el jardín y escarbar para darse cuenta. Por ejemplo, voy a ir acá, creo que allá, fíjense, ven que acá, si yo empiezo a mover así, toda esta capa está impidiendo que el agua, el fertilizante o la raíz llegue al suelo. Acá ven que sí es suelo, bien marrón, ahí llegue al suelo. Pero todo esto está cubriendo, vamos de vuelta acá, fíjense acá, parece que está ahí nomás el suelo, pero no, está abajo de la capa, ven. Bueno, entonces lo que hay que hacer, acá lo mismo, y acá, vamos a buscar acá, mirá acá, mirá acá. Ven todo esto que está seco, pasto seco, musgo, malezas, se forma esta capa y entonces el agua no llega. Lo que hay que hacer en estos casos es escarificar. Escarificar es una tarea agrícola, es en los campos, hay que hacerlo en los jardines, y es justamente levantar esa capa que impide que llegue el agua al suelo para nutrir al césped. Se hace con esta máquina, por ejemplo, es como un rastrillo, pero tiene 11 puntas y más filosas que un rastrillo, mucho más filosas son 11, el ancho de trabajo son unos 30 centímetros con ruedas, y les muestro cómo funciona. Es un corte vertical, en realidad, vieron que la cortadora de pasto, la bordeadora, hace un corte horizontal. Esto es un corte vertical. Fíjense en esta pasada, de un metro y medio nada más, todo lo que sale de material muerto ya, que lo que hace es tapar, impide que llegue el agua y los nutrientes y los fertilizantes. Entonces, fíjense en qué poquito tiempo y qué poco espacio saqué toda esta masa verde de hongos, de moho, de malezas, que lo que hacen es simplemente impedir que el pasto esté aireado. Y también es una forma de hacer una descompactación superficial del suelo. Lo estoy dando con el corte vertical, estoy sacando los restos que nos sirven, y estoy haciendo pequeños tajos para mejorar la aireación y para que también tenga buena llegada el agua. Todo con este escarificador. Bueno, después del corte vertical del césped, sacamos todo eso que vamos a eliminar y para que quede bien, bien, podemos hacer una pasada con esta cortadora helicoidal que nos va a alisar. Y ya es una cuestión estética para mejorar, porque el escarificador levanta algunos estolones del pasto. Así que vamos a pasar la helicoidal. Acuérdense entonces, para un buen mantenimiento del césped, tenemos que hacer no solo el corte horizontal, sino también el corte vertical con una escarificadora. Y se recomienda hacerlo en otoño y en primavera. Chau.